Un minuto y medio. 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 ...y yo huapulwi... ...aña pebe, la hipólico en el Icatuba... ...o jesauca, la upeiza hija... ...ten vi unigo... ...koñan en el tal... ...o vendereba... ...pero tecoteñeña no jeseta de... ...va eisapa... ...ñan bollo puirúma enana... ...comanda uñibarejere... ...unni ñanermintun ambue... ...sacope... ...oñi ibu... ...icuete mava eque... ...ha oyeyapte aropa mava eque... ...koñan a ipejuyeviva... ...oñatunirire ipepe... ...caupi, trebol dulce... ...ha alfalfa... ...hi ariete... ...pecaupi... ...porotos señoritas e hija... ...de teniten vi unipona vagina... ...o gureko vajeta proteína... ...y ponaba ñanerminti una... ...ha ñanerminti una ave... ...pecaupinico... ...cara año... ...omo ingé ibupe... ...cincuenta kilos nitrógeno... ...ombo yo yaba... ...trescientos kilos... ...sa litre... ...chidepeguarepe... ...cinco años guidema... ...petení caraí... ...caraí Rodolfo... ...noborni... ...sa espeñagua... ...oñatín abati... ...boigua... ...ha amó... ...cultivada... ...ipajagua pecatú... ...oñatín... ...caupi... ...i liño pa'ume... ...oñatín... 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 ...parezo... ...pu... ...trébol dulce... ...je hijá... ...i منvastrán... ...ni manco llorando... ...hami... ...gill出 de la manbiú... ...cada año... ...ombo yo28va... ...huy... ...ni hampi einen coulde... ...te... ...mitrógeno... ...comoinojela... ...que cuí... ...cuatro toneladas... ...algorone... bruto. 1,000 higuitos, hoy ya te agotamos la escueta de reño, tiramos, trebol, dulce, pastoreo, peñuana, dos años, la higuita mi fina, humus e hija, o cacua, doce toneladas por hectárea. Ja, mome, veinte aves. Ja, upey aves, la leguminosa, o ya poco, y proteínas e hija, da je pui de jaiza. Buenos Aires, cua la jureteco tuvo, la alfalfa de Océn doscientos kilos o o, que tenía hectárea de un año. Y airiese, la Kuma andacuera, o mo ayan de Kokué a Maresagi, a Nihanguateí, o ake, bope iwinandite, ombopte, a omoja, tambas, aandikaicubbei, oiguitela is. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días